Buenos días a todos y a todas, vamos a dar inicio a esta actividad que nos recomendó la doctora Judit Vanegas Tapia, en conjunto con todos ustedes, espero la participación así entusiasta de todos. Reto Verde se está llevando a cabo en vínculo con Corena Verde y Alcaldía Milpa Alta, ¿de acuerdo? Hoy vamos a sembrar, vamos a reforestar las partes colindantes de todo lo que es el Deportivo G1 aquí en Villa Milpa Alta. Milpa Alta, Reto Verde Milpa Alta, Alcaldía con valores